Día y noche, 24 horas, no yo trabajo aquí. Sin dormir, amanecemos en el cerro. Es un documental que realizamos con Malena Vistrovics sobre las mujeres que trabajan en las minas de Potosí. Y bueno, relata un poco la vida de mujeres que viven y trabajan hoy en día ahí junto a también alguna contextualización histórica con la participación de Domitila Chungara que es una histórica dirigente, revolucionaria y luchadora por los derechos de las mujeres en Bolivia. La idea de hacer este documental o el origen surge hace bastantes años atrás, en el año 2006 en un viaje en Bolivia. Bueno, en parte de ese recorrido estuvimos en las minas de Potosí donde nos llevó a conocer el trabajo y el lugar y la vida de las minas una mujer que conocimos en ese momento, que se llama Francisca y terminó siendo una de las protagonistas actualmente del documental. Fue sumergirnos en un mundo lejano, hostil, duro. Pero bueno, era también la idea de mostrar esa realidad que existe, que es injusta. Parte de nuestra investigación con todo lo que es la minería, Bolivia, Potosí, las políticas del siglo XX, Galeano fue, a través de sus libros, una parte importante en nuestra inspiración en la película y logramos contactarlo y generosamente nos dio una entrevista en Bolivia en el Festival de Cine de Derechos Humanos en Sucre y ahí ganamos el primer premio a un largo latinoamericano. Y se pasa mañana por primera vez en Argentina, en Buenos Aires, en el Cine de Gomón a las 20 horas, mañana es martes 30, en el marco del Festival de Cine de Mujeres en Foco. También se va a proyectar en los festivales, el Festival de Cine Invisible en Bilbao, en Chile y en Colombia. ¡Gracias!